La alta tecnología ha revolucionado el mundo de la cardiología, desde la utilización de la ecocardiografía tridimensional, pasando por la utilización de navegadores que permiten el examen no fluoroscópico del corazón durante la ablación percutánea de las arritmias cardíacas y mediante la utilización de técnicas radiológicas de alta calidad como es la resonancia magnética cardíaca, el TAC multicorte y el PEC-TAC. La resonancia magnética puede ayudarnos en algunos casos en los que la ecografía no es concluyente y también se utiliza como factor para determinar el valor pronóstico en algunas enfermedades como el infarto de miocardio, endocarditis, etc. Otra de las técnicas diagnósticas en la que radiólogos y cardiólogos trabajamos conjuntamente es la resonancia magnética cardíaca. La buena coordinación entre el servicio de radiología y cardiología en nuestro hospital y el poder disponer de alta tecnología a través del angiotac multicorte en 64 canales nos ha permitido al hospital Quirón poder disponer de una unidad de dolor torácico. Con ella estamos dispuestos y capacitados a realizar una angioplastia primaria en el tratamiento del infarto agudo de miocardio y en aquellos pacientes que llegan a la urgencia con dolor torácico y que tienen una probabilidad pretest de riesgo coronario moderado, en realizarles en las primeras 12 horas un angiotac coronario. La realización de estudios diagnósticos de patología coronaria utilizando los nuevos equipos de TAC de 64 cortes lleva aproximadamente uno o dos años y nos permite realizar diagnósticos eficaces de forma no invasiva sobre lesiones de arterias coronarias. Recientemente estamos utilizando esta tecnología para diagnosticar lesiones en la urgencia, en dolor torácico, en aquellos pacientes con riesgo intermedio, evitando así la realización de cateterismos. Utilizando esta técnica logramos diagnósticos con alta sensibilidad y especificidad sobre lesiones de estenosis coronaria. La sensibilidad para detectar zonas de estenosis coronaria de estos nuevos equipos es muy alta, incluso superior al 95% y esto nos va a permitir hacer diagnósticos de forma muy rápida y no invasiva. Es importante tener una buena coordinación entre los equipos de radiología y cardiología con el fin de no alargar la espera en el diagnóstico. Uno de los principales problemas que existía en la utilización de esta tecnología para el diagnóstico de lesiones coronarias eran las altas dosis de radiación empleadas. No obstante, desde hace unos meses ya disponemos de una nueva tecnología que nos permite reducir la dosis de radiación en un 80%. Esto quiere decir que realizar en el momento actual un TAC de coronarias emite la misma radiación y que no tienen prácticamente que realizar un TAC de tórax normal. En esta sala disponemos de un equipo de rayos flash panel mediante el cual podemos realizar intervencionismo coronario proporcionando menor irradiación para el paciente y para el equipo trabajador, así como mejor calidad en la imagen digital. Junto a la alta tecnología, la dedicación, la pasión, la profesionalidad y un comportamiento humano será lo que finalmente nos permita obtener los mejores resultados con nuestros pacientes. ¡Gracias!